Amigos de Influyo, ¿cómo están? Bueno, pues ya habíamos hablado algo de la discriminación y del temor que nos da que nos acusen de discriminación. Pero me parece que sí tenemos que seguir pensando en este asunto. Veíamos cómo hay que respetar a la persona, pero no respetar el error que tenga esa persona. Y por ejemplo, tenemos entre dos grandes pensadores de la antigüedad, tenemos un ejemplo clarísimo. Tenemos el ejemplo de Platón, que buscaba la verdad, que enseñó, que estaba convencido de lo que estaba diciendo y tuvo un alumno brillantísimo también, que es Aristóteles. Y entonces me parece que hubo un gran respeto de uno y otro, tanto del maestro para su discípulo como del discípulo para su maestro. A nosotros no nos ha llegado el rumor de que se disgustaron. Sabemos simplemente que cada uno tenía su postura y que sí hubo una voz que sí se levantó, que fue el discípulo Aristóteles, que decía, aprecio mucho a mi maestro, pero aprecio más la verdad. Y entonces dijo que aspectos de las enseñanzas de su maestro no podía aceptar porque eran erróneas. Y sin embargo, seguía siendo su maestro, con una gran admiración y con un gran agradecimiento por todo lo que le había enseñado. Y si uno hubiera recibido aquellas enseñanzas, pues tal vez no hubiera llegado hasta donde llegó. Eso es muy importante. Pero entonces sí tener muy claro que no hemos de aceptar el error. Y hay que aclararlo, y hay que decirlo, y hay que tener la fortaleza para decir fulano de tal, fulana de tal, está actuando mal con verdad. O sea, si es así, decirlo. Está actuando mal. Y eso no quiere decir que la vayamos a maltratar o que vayamos en algún momento dado a decir algo que no ha hecho simplemente para fortalecer nuestra veracidad. Porque entonces ya caeríamos en la mentira, en la falsedad. Entonces, esto es muy importante. Y hay que aclarar las mentes. Porque en general, en los comentarios que se hacen, cuando una persona dice, ¿sabes qué? No estás actuando bien. Parece que la discriminamos. ¿No? Si la seguimos tratando bien, la seguimos incorporando a nuestras reuniones, en nuestro trato, conversamos con ella, pues no la estamos discriminando. Pero si estamos advirtiéndole, estás haciendo mal. Bueno, pues que sigamos en esta línea. Porque me parece que alrededor de nosotros hay bastante confusión en este tema. Bueno, amigos, para ello influyo, Ana Tere López de Hierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!